Creo que esto amerita un debate mucho más amplio porque a lo que se está apuntando es a que el trabajador tenga una indemnización mayor para que se le compute corríjame diputado si me equivoco para que podamos charlarlo porque puede ser que no esté lo cierto para que se le compute un periodo más amplio de trabajo y la indemnización sea mayor Ahora yo digo, estaría bueno un debate porque qué es lo que puede pasar que el empleador en víspera a que se le va a computar un año más lo despida antes Entonces estamos poniéndole obstáculo al empleador y al trabajador en su vínculo laboral No creo que lo beneficie y le demos un poquito más de indemnización al trabajador Creo que el intervencionismo nos ha llevado hacia donde estamos que tenemos más trabajadores en negro que en blanco Entonces darle la oportunidad al trabajador conjuntamente con el empleador trabajar en estas leyes, mejorar la ley pero acá lo que le estamos dando es una chanza al empleador para que en cambio de despedirlo en un mes, lo despida un mes antes y de esa forma no llegue a la indemnización pretendida por el trabajador Por eso quizás esto asuma un debate un poco más amplio en donde podamos traer a distintos empleadores y trabajadores que hablen de esta problemática que si realmente es una problemática para que nosotros tengamos que trabajar Sipulso 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 Sipulso